Señoras y señores, no hay mundial de pilotos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Formula Fons, bienvenidos aún en vídeo repasando lo que sucedió ayer, en el domingo, en la carrera del Cota, en el gran premio de los Estados Unidos. Un gran premio en un circuito espectacular, la verdad, de las mejores creaciones de Tilke en su trayectoria. Es increíble como un híbrido de curvas de otros circuitos mejores hacen un circuito bastante competente, la desviación de altura que tiene el sector 1, sector 3. Es un circuito muy chulo, me gusta mucho el Cota y es de mis circuitos modernos favoritos sin ningún tipo de duda porque permite mucho juego, permite mucha trazada y permite muchos adelantamientos polémicos. Y de eso vamos a hablar aquí también. Evidentemente no voy a ser yo la única persona de internet que no hable de los incidentes de Verstappen y Norris y de lo que sucedió ayer en esta querida competición. Así que nada, recuerden suscribirse al canal. Si a ustedes les gusta que yo haga vídeos hablando de Formula de vez en cuando, siempre viene bien que se suscriban. Que incluso si os gusta mucho os hagáis miembros y tengáis una serie de ventajas y que dejéis comentarios y compartáis el canal y ese tipo de historias. Que siempre viene bien recordarlas porque lo suelo hacer al final de los vídeos en lugar del principio que es cuando toca. En fin, vamos a empezar hablando porque hay mucho de lo que hablar, hay mucho que desgranar y tampoco quiero que el vídeo, ya sabéis, no me gusta hacer 58 minutos de vídeo. Yo soy una persona que le gusta ser concreta, decir lo verdaderamente relevante y no hablar por hablar, ¿vale? Sabéis que mi duración preferida de vídeos es entre 5 y 8 minutos. Entonces, vamos a ir rápido un día más y vamos a hablar de el doblete de Ferrari, ¿vale? Porque Ferrari llevamos estas 4 semanas sin Fórmula 1. Verstappen, Norris, los McLaren, a ver, tal, 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 Ferrari lleva de tapadillo varias semanas ya, varias carreras ya. Y aquí volvieron a ser los que más puntos sacaron y encima consiguieron un doblete. Se veía venir, se veía venir desde viernes, se veía venir desde el sábado con el show en la sprint de Carlos Sainz. Se veía venir que Ferrari tenía un puntito más que Verstappen y que Norris. Se veía venir que, no sabemos si por degradación exactamente, se supone que sí, o por tal, tenían más ritmo que el resto. Podían arriesgar más y podían tirar más que Verstappen y Norris porque ellos necesitaban no apretar tanto en todas las vueltas para poder gestionar el neumático y alargar su vida. En Ferrari parece que este problema no existe y que no degradan o degradan muchísimo menos que sus rivales directos, ¿no? Y además tuvieron la suerte, porque esto también es un poquito de suerte, de la salida que protagonizaron tanto Max Verstappen como Lando Norris, en la cual Norris defendió el interior, Verstappen se tiró aún más al interior, expulsó al exterior de la salida de la curva 1 a Lando Norris y los dos Ferrari aprovecharon el hueco para meterse, Leclerc por delante consiguió esa primera posición, pasar de cuarto a primero y Sainz se quedó bloqueado justo detrás de Verstappen comprometiendo seguramente las pocas opciones de victoria que tenía Carlos, ¿no? En este momento, porque una vez se encuentra detrás de Leclerc y encima detrás de Verstappen, tuvo que cambiar su estrategia y ya no podían tirar los dos Ferrari hacia adelante, sino que tuvo que ver cómo quitase encima Verstappen, que nunca es fácil y finalmente lo hizo con un undercut, porque también es verdad que en el coche de Carlos reportaron problemas de fuga de gasolina que parece que finalmente solucionaron y hubo un momento ahí en el que Carlos seguramente tuvo que gestionar más de lo que le habría gustado y podríamos haber visto no solamente el doblete que vimos, sino a lo mejor algo de emoción, como vimos en la carrera sprint, como vimos esos duelos entre Sainz y Leclerc en un fin de semana en el que los dos estaban brillantes, de verdad, estaban a un nivel excelso y quiero hablar de esto porque creo que hablamos poco del mundial que está haciendo Leclerc, de verdad, creo que Leclerc está haciendo una temporada espectacular una temporada buenísima y está permitiendo a Ferrari soñar con su primer mundial en no sé cuántos años hay que irse bastante atrás en la línea de tiempo para ver el último mundial de constructores ganado por Ferrari porque, evidentemente, el mundial de pilotos, bueno, Leclerc se pone cuidado a 22 puntos de Norris creo que la pelea por el subcampeonato está viva para Charles, pero el que está vivo de verdad, señores, es el de constructores que sé que es el que menos nos importa a los aficionados, a los aficionados, yo por lo menos, en general el mundial de constructores no es algo que le prestes una gran atención, me centro más en el de pilotos, me parece verdaderamente divertido pero mirad cómo está esto, señores, mirad cómo está el top 3, mirad cómo McLaren está con 40 puntos de ventaja sobre Red Bull y cómo Ferrari está ya a sólo 8 de Red Bull, que yo lo siento, doy por hecho que el segundo puesto es de Ferrari claramente pero es que creo que la tendencia que estamos viendo en Ferrari me hace pensar que perfectamente pueden ser primeros perfectamente, o sea, el Ferrari que estamos viendo últimamente, el Ferrari que venía aquí, que se supone que tampoco era este circuito que mejor se le iba a dar al equipo italiano, mirad qué repaso le ha metido a Verstappen y Norris a Verstappen, porque en Red Bull corre casi solo, entre comillas, lo hago al amor de Checo y McLaren a un piastre que tampoco estuvo especialmente brillante, aunque bueno, finalmente fue quinto pero el mundial de constructores, señores, está precioso, va a ser precioso y este sí que sí va a llegar viva a Abu Dhabi este no tengo ninguna duda que a Abu Dhabi llega cualquiera de los tres equipos probablemente con opciones de primer puesto, a lo mejor Red Bull cae pero Ferrari y McLaren yo creo que se van a pelear el mundial de constructores y se lo van a pelear porque tiene una pareja de pilotos espectacular se van a pelear porque tienen un buen coche y se van a pelear porque se están tomando las evoluciones bien no se están volviendo locos y están haciendo un año muy, muy, muy positivo la verdad, y es algo que hay que aplaudir también a la gestión de Frederic Wasser creo que Frederic Wasser ha aportado mucho a este equipo a la hora de tomarse con calma las cosas no estar tan en el foco mediático de la polémica y sobre todo que Ferrari este es un año en el que no está cometiendo los típicos errores con los que hacíamos memes de Ferrari de otras temporadas Ferrari este año está siendo un equipo increíblemente sólido y que está sacando rédito cada vez que tiene un coche mínimamente competitivo por lo cual creo que son serios candidatos a ganar el mundial de constructores pero el de pilotos está, caputo el de pilotos ya está, no hay mundial yo lo siento, yo he querido tener ilusión hasta este momento yo de verdad pensaba que podía haber una pelea viva hasta Abu Dhabi entre Landon Norris y Max Verstappen pero lo creía independientemente a Landon Norris y Max Verstappen es decir, yo vi el McLaren el rendimiento que tenía el Singapur, ¿vale? y vi eso y dije, hostia con ese rendimiento, con este McLaren con esta diferencia de coche perfectamente posible que Norris pueda pelear el mundial a Verstappen con esta sobradez de rendimiento pero aquí en el Cota hemos visto McLaren con mejoras y todo lo que tú quieras pero hemos visto McLaren que era, como mucho, en el mejor de los casos ligeramente superior al Rambul ligeramente entonces si no tienes un coche claramente superior a tu rival no le puedes recortar 50 y pico puntos de ninguna manera ya no porque sea Norris el piloto que ahora hablamos, ¿vale? sino que no hay manera de recortar esa cantidad loquísima de puntos si no tienes el mejor coche de manera clara sobre todo respecto a tu rival respecto a Verstappen no se puede no hay manera salvo evidentemente, sí, hombre pues si en las dos siguientes carreras si en México y en Brasil Verstappen suma 2-0 si Norris hace un primer puesto y un segundo pues sí, claro que vuelvo a creer en el mundial pero creeré en el mundial por circunstancias anómalas yo realmente pensaba que Norris en circunstancias normales podía ganar este mundial podía ganar las carreras que quedaban porque McLaren parecía que se iba a pasear en las carreras que quedaban y que Verstappen de vez en cuando podría fallar o podría colarse el coche por delante como los Ferrari y quedar de vez en cuando tercero, cuarto, quinto y que esa diferencia de puntos Norris la pudiera gestionar pero después de lo que hemos visto aquí en el Cota no solamente creo que Norris está fuera de la pelea por el mundial sino que creo que McLaren igual ni gana constructores finalmente y esto es algo que a lo mejor me cambia la impresión después de México, ¿vale? a lo mejor en México las mejoras que entre Ciudad y McLaren le funcionan mejor no lo sabemos pero claramente no tienen esa diferencia de coche como para creer que hay una manera natural de recortar los 57 puntos que ahora mismo le saca Norris a Verstappen, perdón a Lando Norris un fin de semana en el que encima Verstappen volvió a sacar más puntos que Lando Norris ahora hablamos de por qué ¿no? de todo lo que de todo lo que pasó pero en fin que estoy muy contento con Ferrari que tengo muchas ganas de ver el Ferrari de 2025 y tengo muchísima curiosidad y muchísimo morbo lo tenía ya desde febrero, ¿vale? pero ahora tengo más de ver a este Leclerc que está en uno de los mejores estados de forma que le recuerdo pelear contra un Hamilton que ha hecho aquí en Estados Unidos la peor carrera que le recuerdo en mucho tiempo yo llevo viendo yo soy lo suficientemente viejo como para haber visto toda la trayectoria de Lewis Hamilton ¿vale? entonces en fin seguramente que alguna peor ha hecho ¿vale? pero de los peores fines de semana que le recuerdo clasificación paupérrima todo el fin de semana por detrás claramente de George Russell y se queda enganchado en la grapa en la vuelta 3 una carrera de las de ¿pero qué es esto, Luis? ¿qué es esto? y este Lewis Hamilton se enfrenta el año que viene a un Leclerc que está en perfecta sintonía con el equipo entonces vamos a sacar a Hamilton de su entorno de confianza de su entorno de de apoyo donde se ha sentido cómodo durante tantos años como los Mercedes y meterle en Ferrari donde hay otro piloto que tiene ese entorno creado entiendo que a Hamilton le van a dar muchas facilidades evidentemente pero que no pinta bien que ahora mismo la sensación es que Leclerc está mucho mejor que Lewis Hamilton no lo sé va a ser un duelo preciso de ver pero si este año está sufriendo Hamilton como está sufriendo con Russell que es un piloto para mí del nivel de Leclerc creo que con Leclerc el año que viene fuera de ese entorno cómodo para el propio Hamilton puede sufrir mucho el piloto inglés de verdad puede sufrir bastante entiendo que Ferrari una vez ficha a Lewis Hamilton ha pensado en esto y le facilitarán todo lo posible a Lewis la adaptación pero creo que Hamilton puede sufrir mucho ahora mismo después de esta carrera igual en las 5 que quedan Hamilton se sale y ya está y esto es habitual porque Hamilton es una leyenda de esta competición no vamos a dudar a estas alturas de Lewis Hamilton pero el fin de semana aquí en Agustín es de tirar a la basura de verdad es un fin de semana de los de no entiendo no entiendo quién es este señor y por qué se está haciendo pasar por Lewis Hamilton era complicado de comprender siquiera que ese piloto que iba en el Mercedes fuera Lewis Hamilton una cosa completamente loquísima además en un fin de semana ya aprovecho y hablo de Mercedes en el que Russell estuvo espectacular la carrera sprint de Russell recordemos que Russell clasificó sexto después de tener un accidente en Q3 que impidió el último intento del resto de pilotos por supuesto como siempre digo en estos casos no puede ser que un piloto que provoca una bandera roja bueno bandera amarilla en este caso pero que impidió al resto de dar vueltas saque beneficio de esta situación ¿vale? que en este caso no la sacó porque salió desde el pitlane porque tuvieron que trabajar los mecánicos de Mercedes en el coche fuera del horario estipulado ¿no? rompieron el ahí no me acuerdo el nombre pero bueno tú tienes unas horas en las que puedes trabajar sobre el coche y si te sale de esas horas pues es sanción tienes como dos veces que lo puedes hacer al año o algo así no me acuerdo el nombre me voy a acordar después el FIU es que ahora no me acuerdo me está saliendo Parfermer no es el Parfermer Parfermer no cambiar el setup del coche no, no me sale no me sale rompieron el el FIU no me sale igual me sale dentro de 10 minutos ¿vale? y lo suelto de repente sin ningún contexto pero que rompieron el horario de trabajo establecido para reparar el coche y tuvieron que poner las especificaciones de Singapur y salieron del pitlane ¿vale? salieron desde el pitlane y saliendo desde el pitlane y con una sanción que esto es hilarante porque luego hay que hablar de Verstappen y Norris con una sanción de 5 segundos por un adelantamiento sobre Valtteri Bottas fue capaz de quedar sexto adelantando a Pérez en la última vuelta ¿vale? me parece una carrera espectacular de Russell de verdad pero bueno en fin está haciendo una temporada bastante buena de vez en cuando falla por supuesto pero está haciendo una temporada bastante buena George Russell y este fin de semana en Austin en un coche en un Mercedes que era bastante inestable se veía bastante inestable creo que lo ha hecho bastante bien también recordemos clasificó segundo en la sprint en la clasificación sprint pero luego solamente pudo quedar quedar quinto ¿no? pero hay que hablar de Verstappen y Norris ¿vale? hay que hablar de Verstappen y Norris hemos soltado la pinceladita hemos soltado la pinceladita de la salida de como Verstappen ahoga al exterior expulsa al exterior a Lando Norris pero claro esta fue solo una de las múltiples batallas que tuvimos a partir del segundo stint de carrera ¿vale? cuando Lando Norris con neumáticos más jóvenes que los de Max Verstappen empezó a recortarle distancia recortarle distancia recortarle distancia de manera bastante rápida en torno a medio segundo incluso a veces por vuelta hasta que se puso a distancia de res ¿vale? tú puedes llegar a la altura de Verstappen a pista tú puedes llegar tú puedes tener ritmo para recortar a Verstappen en pista adelantarla es otra película adelantar a Verstappen es café para muy cafeteros y empezó un duelo bastante bonito bastante entretenido bastante chulo de Norris intentando adelantar a Max Verstappen y Max Verstappen defendiéndose como hace muy bien y muy al borde de la legalidad ¿vale? de hecho creo que había momentos en los que Verstappen intencionalmente levantaba un poco en el sector 1 para intentar desgastar los neumáticos de Norris y en un sector donde es imposible adelantar en esas curvas enlazadas del sector 1 hacer que Norris estuviera lo más pegado al posible para luego tirar y gastar la energía en la recta de atrás que era el punto claro de adelantamiento del circuito ¿no? esto lo hace durante varias vueltas hasta que en la vuelta 53 Lando Norris decide intentar por el exterior un adelantamiento a Max Verstappen ¿vale? Max Verstappen lleva muchos años en Fórmula 1 muchos y hace algo para defenderse que está bien siempre y cuando tú seas capaz de mantener el coche por dentro de la pista ¿vale? si tú a Verstappen lo intentas adelantar por el interior lo tienes muy difícil porque lo cierra muy bien se echa muy bien al interior pero si intentas por fuera él alarga la frenada y frena lo suficientemente tarde como para no darte espacio ¿vale? entonces esto es exactamente lo que hace Max Verstappen con Lando Norris en esta vuelta 53 en esta curva ¿vale? Norris va por fuera y aunque puede tener la posición prácticamente ganada si Verstappen frenara con intención de hacer la curva Verstappen no lo hace y él saliéndose casi por completo de la pista termina expulsando más fuera aún a Lando Norris ¿vale? esta maniobra una maniobra similar es la manera en la que Russell adelanta lo que pasa es que es distinto porque Russell si hace maniobra adelantamiento a Valtteri Bottas y le adelanta de esa manera solo que yendo él por dentro y Bottas por fuera pierde la posición ¿vale? aquí le cayeron 5 segundos a Russell 5 segundos lo del criterio de la FIA para sancionar unas cosas y otras no es un día más en la oficina ¿vale? es desesperante pero aquí en una maniobra en la que no es exactamente igual porque Verstappen se está defendiendo de un adelantamiento no está intentando la maniobra él Verstappen expulsa de la pista Lando Norris Lando Norris no tiene espacio para entrar en la pista o sea Verstappen frena tan tarde y casi en el vértice de la curva que Norris no tiene opción ni de hacer la curva por dentro porque a lo mejor la intención de Norris era abrirse por fuera y cortar por dentro y hacer el lacito pero no podía porque Verstappen frenó casi en el vértice así que se queda por fuera ¿y qué pasa? ¿y qué es lo que hace aquí? muy torpe muy torpe muy torpe Lando Norris mantener el piano acelerador y adelantar por fuera de la pista Verstappen y esto a mí me parece torpeza pura y dura de Lando Norris he visto muchas veces la maniobra la he visto muchísimas veces Lando Norris aquí está muy 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 torpe porque conociendo la inconsistencia de la FIA sabiendo cómo se comporta la FIA a la hora de sancionar este tipo de maniobras si Lando Norris ahí está lo suficientemente inteligente para decir un momento me ha echado fuera y me ha adelantado porque la posibilidad tenía casi ganada Norris ya por fuera me ha adelantado por fuera de la pista o sea perdón me ha expulsado fuera de la pista esto a lo mejor es sanción pero Norris que está muy torpe insisto yo entiendo que Verstappen es mucho más inteligente a la hora de una carrera que Lando Norris porque Verstappen es probablemente los mejores pilotos en este aspecto de la parrilla pero Lando Norris está muy torpe repito otra vez la palabra torpe mantiene el pie a fondo y adelanta por fuera termina completando un adelantamiento por fuera y a ver señores es que esto no se puede hacer no se puede adelantar por fuera vale que Verstappen le ha expulsado al exterior de la pista por supuesto pero tú no puedes completar un adelantamiento completamente por fuera de la pista entonces aquí Verstappen que es muy listo dice hey me tiene que devolver la posición me ha adelantado por fuera de la pista y como es la faltaban 3-4 vueltas para el final entre que se investiga y le cae la sanción a Lando Norris le mete en 5 segundos y en la última vuelta Lando que aprieta muchísimo solamente consigue 4.1 de ventaja por lo cual esa tercera posición finalmente sería también para Max Verstappen y Norris quedaría cuarto sobre la maniobra como tal yo creo que si tú frenas en una curva para defenderte de que un piloto está delante por el exterior y no eres capaz de entrar a la curva es que esa manera de defenderte no está bien no es legal vale yo lo siento mucho me encanta que haya duelos y quiero que siga habiendo duelos y no soy partidario de sancionar todo tipo de maniobras ya lo sabéis que generalmente suelo decir mucho lo de bueno esto se puede sancionar o no no pasa nada pero si Lando Norris hubiera estado un poco más inteligente cuando se ve por fuera de la pista si no le adelanta ahí el investigado habría sido Verstappen y a lo mejor le habría caído hasta sanción le habría pasado lo de Russell que le pasó unas vueltas antes es que podría haber cambiado tanto a la película si Norris hubiera sido un poco inteligente y hubiera dicho hey momento me tiene por fuera de la pista no puedo adelantar por fuera de la pista porque eso sí que es verdad que más o menos lo sancionan siempre bueno en Austria no lo sancionaron a Verstappen por esto pero es que en fin es que el cambio de criterio pero pero podría haberlo usado como defensa es verdad que analizándolo fríamente no hay defensa posible en la maniobra de Lando Norris la de Verstappen se puede defender en tanto que bueno alarga el interior tal no sé qué pero como es Norris el que adelanta por fuera de la pista la sanción es entendible los 5 segundos son entendibles porque comete esa torpeza de un error de Verstappen de algo que es posiblemente sanción para Verstappen Norris comete la torpeza de mantener el pie a fondo y adelantar por fuera en unas últimas vueltas donde tenía más ritmo que Verstappen tenía otras 3 vueltas todavía para intentar la maniobra porque esto es la última vuelta y digo venga pues lo has intentado Lando ya está pero todavía quedaban 3 todavía quedaban 3 y tenía ritmo seguramente para cargar baterías otra vez y volver a atacar que es muy difícil adelantar a Verstappen por supuesto pero tenía ritmo para volver a atacar y lo que a lo mejor podrían haber sido 5 segundos para Verstappen y que hasta Piastri lo hubiera adelantado porque luego Piastri creo que acabó a 2 segundos y medio o algo así se convirtió en bueno pues 5 segundos para Lando Norris quedar detrás de Verstappen y sentenciar las opciones de Mundial entonces sí que me molesta mucho el cambio de criterio de la FIA porque ya digo la curva 1 la única diferencia es que Norris precisamente en la curva 1 en la salida Norris no aprieta para adelantar por fuera a Verstappen es Verstappen el que le gana la posición si Norris ahí habría adelantado por fuera probablemente se habría investigado también entonces esto ya no es cuestión de pasaporte es que Norris es británico tal no es que la FIA es totalmente inconsistente pero hay que ser inteligente y hay que saber anteponerse yo entiendo que es difícil esto pero hay que saber anteponerse a lo que va a hacer la FIA y en estos casos creo que si Norris o el equipo le habría dicho a Lando Lando déjale pasar a Verstappen según le había adelantado decir déjale pasar creo que habrían conseguido esos 5 segundos de de sanción para Max pero no pasó no pasó y finalmente la sanción fue para para Norris y se quedó en esa cuarta en esa cuarta posición una cuarta posición bastante bastante fría la verdad y que te quita la ilusión como decía por el campeonato ya digo me quita la ilusión no por Norris creo que aunque hubiera sido tercero le habría recortado un punto vale es que tampoco había mucho mundial aquí pero pero es el coche el que tampoco da para ganar porque en ningún momento podía competir este McLaren con los Ferrari en esta carreta entonces así es muy complicado y así es muy 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 difícil pero bueno esto fue la carrera la maniobra para mí de Max Verstappen y Landon Norris la verdad creo que Verstappen defendiéndose así hace casi imposible que le puedas adelantar es cierto y se lo han permitido se lo sigue permitiendo la FIA y corre casi con otro reglamento podríamos decir porque es increíble la cantidad de veces que alarga la frenada por el interior y no deja ninguna opción al piloto que va por fuera y no tiene ni intención de hacer la curva muchas veces bueno yo que sé es que claro todos nos reíamos cuando en Miami Magnussen le hacía esto a Hamilton porque decíamos que locura pero es que Verstappen lo hace también verdad que lo de Magnussen en Miami fue un show especialmente divertido pero que no es tan diferente lo que hace Verstappen de vez en cuando o sea es algo que bueno pues no no me vale no es que el reglamento se lo permite bueno pero la culpa es de no aplicar si es que el reglamento da igual el reglamento esta misma acción te la puede sancionar pasa mañana lo puede hacer da igual no hay consistencia la falta de consistencia pero sí Verstappen hace mucho esto y vuelve muy complicado que le puedas adelantar y luego aparte que es muy bueno y muy listo evidentemente una cosa no quita la otra pero si tiene libertad total para hacer este tipo de maniobras pues ya está también os digo que yo me puedo enfadar un poco yo me puedo molestar un poquito desde aquellas de casa pero el que no se molesta en absoluto es Lando Norris Lando Norris después de la carrera le preguntaron por la maniobra y dijo que bueno pues yo pensaba que había hecho una cosa que estaba bien pero se ve que no estoy equivocado o sea Lando Norris no tiene sangre ni ganas de pelear este mundial yo no voy a pelear en el mundial por Norris o sea yo lo que no voy a hacer yo es enfadarme en mi casa por algo que a Norris parece ser que se la pela y que a McLaren se la pela Norris lleva desde que tenía mínimas opciones de pelear por el mundial tirando balones fuera evitando cualquier tipo de responsabilidad como aspirante del mundial entonces tú no puedes acabar una carrera en la que te han metido esta sancion de 5 segundos y aunque creas que realmente estás equivocado tú tú no puedes decir en rueda de prensa seguramente si error mío me he equivocado no puedes tienes que tener más sangre Lando tú crees que si a Verstappen le caen 5 segundos le pasa esto al revés le caen 5 segundos tú crees que Verstappen se dice no pues sí que me he equivocado sí igual ha sido cosa mía me jodas hombre no me jodas Lando de verdad yo no he visto esto entiendo que es muy subjetivo y no conocemos en persona a los pilotos pero yo no he visto en mi vida un tío en posición de ganar un mundial porque bueno matemáticamente está ahí con menos ganas de ganarlo tío que Lando de verdad no lo entiendo que mentalidad tan poco ganadora que poca garra que poca tal yo tampoco soy un fan o sea yo no soy precisamente el clador de contenido que asociáis a la imagen de echarle cojones y todo tal no me gusta ser un poquito más técnico no sé cómo decirlo pero tío le falta mucha sangre dando Norris tú no puedes acabar una carrera con una cosa tan polémica y en el calentón en calentón que te pilla en rueda de presa después no decir no voy a decir una barbaridad no voy a decir me han robado pero pero algo tío un poquito de sangre o decir no estoy de acuerdo por lo menos no así seguramente ha sido error mío y ya está da la sensación de que hasta Norris se alegra de haber perdido puntos aquí con Verstappen para que les quiten ya por completo la etiqueta de aspirante al mundial y hostia a mí esa actitud en un aspirante a un mundial de fórmula 1 me enerva tío me enerva o sea me cabrea que yo en mi casa me indignara más por un duelo que me da igual quien gane entre Verstappen y Norris que el propio Norris que es la víctima en esta maniobra no sé si me entendéis lo que quiero decir me dije en mi casa bueno si es que este chico no le importa a mí porque me va a importar sabes es un poco desesperante es un poquito desesperante esta actitud de Lando Norris pero bueno ya está cada piloto tiene su personalidad y es lo que hay creo que mentalmente no está en su mejor en su mejor momento pero en fin por cierto Norris que dicho esto hizo una muy buena carrera porque en ningún momento Piastri por ejemplo le pudo hacer sombra nada o sea de hecho es un poco crítica incluso a Piastri ver como en esas últimas vueltas donde Norris no para recortar a Verstappen Piastri no era capaz de hacerlo en absoluto ni a Norris evidentemente ni a Verstappen no era capaz de seguir el ritmo de Lando Norris así que también de aquí recordar que está haciendo Norris mejor temporada que Piastri Piastri tiene momentos que brilla mucho y da mucho que hablar y evidentemente lleva mucho menos tiempo en Fórmula 1 pero sigue siendo un piloto más completo y más sólido Lando Norris que Piastri por este momento ya veremos 2025 pero en fin esto es más o menos lo que pasó por arriba en la carrera lo que pasó en la zona emocionante por supuesto quiero recordar también luego el punto de Colapinto Colapinto volvió a hacer una carrera espectacular otra vez por delante de Albon y no se llevó dos puntos porque Alpine hizo la de Ricciardo y la de Alfa Tauri en Singapur y le metieron neumático blando a Ocon para quitarle ese punto de vuelta rápida que tenía Colapinto que podía haber sumado su primera vuelta rápida en Fórmula 1 y dos puntos en lugar de uno pero aún así se llevó un punto Colapinto en otro fin de semana bastante bueno porque en clasificación no estuvieron especialmente brillantes los Williams tiene muy buena pinta este muchacho no quiero decir siempre lo mismo en todas las carreras pero es que tiene muy buena pinta este muchacho y también muy buena pinta Lawson que hizo una muy buena remontada desde el puesto 19 llegó a quedar noveno peleó muy bien contra todos los pilotos tuvo un BIF con Fernando en BIF no una pelea es que soy un chaval joven que queréis que os diga pero tuve una pelea muy buena con Fernando el sábado un poquito ilegal si me preguntas a mi con alguna maniobra pero una pelea muy intensa y en esta carrera pues con un RB que también es un coche que ya está por delante el Aston Martin es lo que hay es que no había opción es que Fernando no podía ni defenderse ni atacar a los RB con un neumático mejor es que una cosa desesperante de verdad lo da Aston Martin no quiero ni hablarlo es que sobre Aston Martin perdón eh que estaba hablando de Lawson pero sobre Aston Martin solamente puedo decir que al menos en la etapa de McLaren Honda el coche se rompía en la vuelta 30 y dejaba de sufrir vale de verdad esto esta tendencia es desesperante es agónica yo encima empiezo a ver a Alonso cada vez más quemado empiezo a ver a Alonso más ese Alonso de 2018 que hablaba en rueda de prensa todavía se está aguantando se está mordiendo la lengua pero no sé por qué me da que en cualquier momento va a estallar y esto no va a ser bueno y Aston Martin no puede relajarse y confiar en que Newey va a solucionar todo de la noche a la mañana haciendo así porque aquí hay un problema de base más importante con el cual ahora mismo solamente son mejor claramente que Sauber el único equipo con el que Aston Martin puede competir bien es con Sauber solo con Sauber hemos pasado de que el año pasado a estas alturas todavía se peleaba por podios bueno ya habíamos caído un poco pero en fin a que el único equipo al que le puede ganar consistentemente es a Sauber en clasificación se camufla todo un poco en clasificación Fernando es capaz de meter una vuelta al coche en Q3 pero en carrera solamente puedes competir con Sauber los RB son mejores ya los Haas que te voy a contar los Haas los Haas ha llegado un señor de Toyota a explicarles lo que es un setup y están volando ¿vale? los RB por delante los Alpine pues depende depende o sea Gasly depende está en la pelea por supuesto hasta incluso por delante son noveno coche noveno coche me indigno perdón es que no quiero ni hablar pero es agónico es desesperante y soy incapaz de comprender como un equipo no para de meter mejoras a un coche y cada vez hacerlo peor soy incapaz de comprenderlo soy incapaz a ver si en México después de haber usado la carrera sprint y los libros uno para estudiar las mejoras funciona un poco mejor no lo sé pero es desesperante desesperante de verdad porque duele mucho después del 2023 ver esta Stone Martin ahora duele muchísimo y es inexplicable y es dar rabia y uno ve como el reloj de Alonso va descontando minutos porque es lo que hay y y y yo no quiero volver a vivir una situación así insisto de verdad es muy desesperante este final de temporada va a ser muy 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 duro para para Fernando vale aunque no sé si Fernando se está tomando con más filosofía que yo pero para los anoncistas esto es un puto infierno vale esto es un puto infierno o sea es una pesadilla tener tener esta este rendimiento del coche en cada carrera pero en fin hablamos de Liam Blaus aunque lo ha hecho muy bien noveno puesto y además es el piloto de Red Bull quitando Bestop evidentemente que más reforzado sale el fin de semana porque Checo Pérez finalmente queda séptimo otra vez que Checo solamente puede ser el peor de los mejores coches de la parrilla otra vez Russell desde el pit lane y con 5 segundos de sanción le adelanta en la última vuelta es que Pérez no llevaba las mejoras de verdad en serio le costó 5 vueltas quitarse de encima colapinto con 40 de neumático con 40 gastadas de neumático yo lo siento con Checo de verdad lo siento sé que tiene un contrato blindado y oye bien por él pero pero no entiendo nada o sea no entiendo como Checo otra vez otra vez es como mucho con mucho como mucho en el mejor de los casos el peor de los 8 coches que compiten el peor el peor otra vez que si que no he llevado las mejoras para este fin de semana ok no ha sido cosa este fin de semana solo el rendimiento de Checo pero bueno ya está tiene tiene contacto hasta 2026 y lo que quiera no está blindado bueno ya veremos creo que Lawson con ese nivel de Checo y con lo de Sonoda que estaba haciendo un buen fin de semana que estaba haciendo una muy buena carrera pero de repente trompea totalmente solo porque se pone nervioso porque Lawson le hace un overcut vale se pone nervioso y a las dos vueltas trompea en la curva 1 y pierde unas opciones de puntos para RB que se está jugando con Haas en el mundial de constructores la sexta plaza es una manera tontísima de tirar puntos que si Sonoda tenía pocas opciones de ser un candidato serio para el repuelo de 2025 bueno pues ahora tiene menos vale y precisamente el Lawson que es un tío que falla bastante poco y es bastante sólido creo que ganó bastantes enteros pero bueno ya veremos qué pasa ahí con Lawson pero muy bien y Colapinto muy bien también la verdad Colapinto da gusto verlo me están gustando mucho todos los debutantes que están entrando este año Berman cuando ha corrido ahora Lawson Colapinto lo están haciendo muy muy bien la verdad están demostrando muchísimo nivel tiene pinta la nueva tiene buena pinta la nueva generación de pilotos pero en fin no sé me enfado un poco con lo de Alonso y Aston Martin pero hostia es que es para enfadarse yo qué queréis que os diga es para enfadarse pero bueno el mundial no para señores vuelve la semana que viene en México en la fiesta F1 esta este hashtag que usáis tanto en México así que nada a disfrutar circuito que si bien no es espectacular el circuito es verdad que por ambiente mola mucho y a mí la zona del forosol me encanta como trazado no es que sea la gran cosa pero es muy bonita es como una sensación de tallo de fútbol bastante chula que tenemos en F1 así que nada semana que viene México y a disfrutar a ver qué pasa en este duelo por el mundial de constructores porque ya digo el mundial de pilotos yo lo siento tenía ilusión pero viendo este rendimiento de McLaren en general más allá de Norris viendo el rendimiento de McLaren creo que podemos dejar de soñar en fin suscríbanse al canal si les gusta mi contenido recuerden que os podéis hacer miembros si os gusta el contenido un poquito más si me queréis apoyar y que nos vemos en más vídeos esta semana por supuesto porque Formula Fons no para evidentemente nos vemos gente chao que nos vemos Gracias por ver el video.